¡Vos octubre no se olvida! ¡Vos octubre no se olvida! ¡Vos octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¿Qué quiere Mario González? ¡Libertad! ¿Qué quiere Mario Luna? ¡Libertad! ¿Qué quiere Néstor Asalgado? ¡Libertad! ¿Qué quiere Juan Carlos Flores? ¡Libertad! ¿Qué quiere los presos políticos? ¡Libertad! 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 ¿Qué quiere los presos políticos? ¡Libertad! 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 ¡A los presos políticos! ¡Libertad! ¡Portre color de las rocres a nuestro olvido! ¡Los nosotros gramos serán pengados! ¡Vestidos de medio gramos! ¡Molíficamente vivos! ¡Los puertos! ¡Los puertos! ¡Los puertos samaradas! ¡Suscríbete al canal!